Planteamiento de la investigación acción participativa, historias y proyectos de vida es una asignatura de 160 horas, corresponde al segundo ciclo de la unidad de organización curricular básica y su campo de formaciones epistemología y metodología de la investigación. Esta materia tiene como propósito reconocer los fundamentos teóricos sobre investigación acción participativa y etnográfica. De igual forma, el estudio de las historias de vida en el ámbito de la investigación cualitativa. Además, se establecen los lineamientos para el proyecto de vida personal y profesional, en búsqueda de la integralidad que, desde el ejercicio de su profesión, que también contribuye a la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Por lo tanto, el planteamiento de investigación acción participativa, historias y proyectos de vida, constituye un elemento esencial que aporta al perfil de formación de la carrera, en el contexto de la enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera.